Antes de que se inventaran las herramientas mecánicas, toda talla era realizada a mano, con martillo y cincel. La talla en piedra es un proceso controlado y sistemático. El correcto uso de las herramientas nos permite desbastar grandes masas de material y crear los planos y formas simples que contienen las superficies buscadas. A medida que el proceso avanza, las formas se complican progresivamente hasta encontrar el detalle y alcanzar la superficie final. Esta progresión ordenada, a través de formas que se contienen y son contenidas y que se complican progresivamente, puede percibirse en la obra terminada y confiere unidad y personalidad al diseño, dejando entrever el proceso seguido. Para crear un plano debemos dibujar las líneas de intersección de este con las caras del bloque. Esta operación nos permitirá ver el material que debemos eliminar. Apoyando el escafilador sobre el bloque, un poco por encima de la línea y golpeando con la maza, podremos eliminar gran cantidad de material sobrante. A continuación, siempre desde una esquina y de fuera hacia adentro, con el cincel, realizaremos los carriles o tiradas hasta aproximarnos lo más posible a la línea sin rebasarla nunca. El cincel, a cada golpe, se levanta y avanza buscando siempre la salida del material. Los carriles o tiradas muestran con claridad el material que debemos eliminar con el puntero. Poco a poco, vamos aproximándonos con esta herramienta a la superficie intentando no rebasarla en ningún momento. Constantemente golpeamos con la herramienta y la levantamos intentando no clavarla, buscando siempre la salida del material. Durante todo este proceso debemos ayudarnos de una escuadra y una regla para realizar las comprobaciones necesarias. Con la gradina o cincel dentado eliminamos la rugosidad dejada por el puntero y nos aproximamos lo más posible al plano buscado. Para dar una textura más lisa podemos usar el cincel, esta vez con una inclinación menor y apretando la punta contra la superficie mientras golpeamos con la maza. Para iniciar la talla de un chaflán, si la cantidad de material a eliminar nos lo permite, podemos utilizar el escafilador. A continuación vamos aproximándonos poco a poco con el cincel a los carriles o tiradas del plano inclinado. Debe hacerse poco a poco, hasta que el cincel encuentre la inclinación deseada que podemos percibir en las líneas del dibujo. ¡Suscríbete al canal! Con el puntero eliminamos el material sobrante de las islas contenidas entre los carriles. Durante todo el proceso nos ayudamos de una regla para realizar las comprobaciones necesarias. Con la gradina nos aproximamos lo más posible al plano buscado, eliminando la textura o rugosidad del puntero. Podemos buscar un acabado más liso con el cincel que eliminará la textura de la gradina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Poco a poco vamos buscando los carriles o tiradas intentando encontrar la inclinación del plano contenido en la curva. ¡Gracias! 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 Para eliminar el material sobrante contenido en una curva cóncava debemos hacerlo primero en la parte central. De este modo, progresivamente conseguimos que la piedra tenga salida. A medida que avanzamos en este proceso, con la media caña o cincel curvo buscamos la curva final. Es importante comenzar desde el inicio y buscar constantemente el escalón que nos indicará el material que debemos eliminar a medida que avanzamos. Para esta tarea puede fabricarse una plantilla que nos ayudará durante todo el proceso a realizar las comprobaciones necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!